Que rico saludarlos a todos ustedes. Tres minutos de Dícale a Dios en este día. Son manifestaciones las obras que proceden del desorden egoísta del hombre, la lucuria, la impurencia, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la brujería, las enemistades, los pleitos, las rivalidades, la ira, las rencillas, las divisiones, las discordias, las envidias, las borracheras, las orgías y otras cosas semejantes. Palabra de Dios, te alabamos Señor. El texto de este día nos lleva a reflexionar y nos hace una lista de todas las acciones que nos quitan nuestra vida en libertad de todas las acciones que cuando entramos en ella no solo nos alejan de Dios sino que nos roban la paz, nos roban el gozo, nos roban el amor, nos roban la alegría, nos roban la generosidad, nos roban la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, nos roban el dominio de sí mismos. ¿Sabes? Esta lista que nos presenta Pablo, desafortunadamente muchas personas tienden a caer en ellas permitiendo que esas acciones dominen su vida. Algunos lo hacen basado en situaciones que han vivido a lo largo de su vida de heridas, de tristezas, de aflicciones, de situaciones duras y se refugian en estas acciones. Otros, bajo el argumento, yo soy libre y hago lo que quiera con mi vida, con mi cuerpo. Por lo tanto, entonces hago lo que quiero y eso se llama libertinaje. Y esta lista de acciones que nos presenta hoy Pablo, nos recuerda que estas situaciones nos roban lo que Dios ha conquistado, nos alejan de esa realidad tan hermosa que Dios nos ha dado y es su paz. Una persona que vive en la lujuria no tiene a Dios en su corazón, lo ha cambiado, lo ha dejado a un lado y le ha dado espacio y le ha entregado su vida a ese placer pasajero. O una persona que se deja llevar por el libertinaje o la idolatría o la brujería, esas enemistades que a veces nos dominan, esos egoísmos que se apoderan de nosotros son solamente fruto de las acciones de no tener a Dios en nuestra vida. A lo mejor conoces algún familiar, alguna persona o tienes a alguien cerca a ti que vive una acción de estas y obsérvele su obrar e inmediatamente vas a descubrir que le falta la presencia de Dios en su vida. Una persona que se la pasa en rivalidades o en ira, todo eso es control del mal por falta de la presencia de Dios en su corazón. Hoy Pablo nos hace una lista y nos recuerda que si permitimos que el mal se apodere de nosotros, esa es la lista de nuestras acciones, de nuestros frutos en la vida del diario vivir. Ojalá que cada uno de nosotros como creyentes no permitamos ni le demos espacio a esas acciones que destruyen mi vida, destruyen la vida de los demás, destruyen mi paz y destruyen la presencia de Dios en mi ser. A todos ustedes una bendición muy especial en este día y que sea el Dios Todopoderoso que nos acompañe y nos proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga.